La corrimación en la izquierda, banderín del córner, coloca el ciento, se viene Iván y es la banda del córner de Pablo Díaz. Rinde Pablo Díaz en la derecha, en la izquierda, en la zaga, en el medio. Una buena contratación que le corresponde a Guede, pero de esquina izquierda para gimnasia. Brindamos por lo que se brindan, Toro, un vino tan auténtico como vos. Igual le costó adaptarse en San Lorenzo al chileno, Cristian, ¿te acordás? Sí, tuvo seis meses muy fatídicos con Guede, después con Aguirre se adaptó mejor. Catorce de la parte final, centro que maneja en la izquierda, Alemán, la zurda del uruguayo, Alemán, arriba Quiriguanini, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De gimnasia Iván y Iván y se adelantó el área pequeña de cabeza y le rompió el arco a Navarro, después del centro en la izquierda del zurdo, Alemán. Decíamos con el profe Koch que le costaba marcar de arriba a San Lorenzo, Iván y desde atrás, rompió filas y de cabeza contra el par de la mano derecha pone en ventaja al lobo. ¡Qué cabezazo demoledor de Iván y es gimnasia 1, San Lorenzo 0, Iván y es el apetido del gol! Primero la gran ejecución de Brian Alemán, corrosca una pelota que va de adentro hacia afuera y Nicolás Iván y es que se eleva y cabecea de forma perfecta para establecer el 1 a 0 en favor de gimnasia. Muzic quiere colocar el centro, Muzic que levanta para Bland y acompaña Vergesio, surge Vergesio, pero interrumpe en el cruce el defensor Guanini. Corta camina San Lorenzo, viene con Bota, Bota que la entrega para la cegada de Ortigosa. Ortigosa de derecha coloca el centro, cerca del área, tiene mal de la especa de derecha, bien Lich, va a ganar gimnasia, minuto final. La corre con todo para Lich y Darlo, Ramírez para dentro, quiere Contín, se viene Bottinelli para el segundo, Bottinelli que entrega para Contín. Largo pase para Contín de Bottinelli que la desperdició, la estropeó, saque remite para San Lorenzo, profe en el final. Lo tuvo gimnasia, era la última del partido, Bottinelli tenía opción de remate o pase. Buscó al compañero, se le fue apenas larga, se cierra un partido donde gimnasia fue claramente superior a San Lorenzo. Es el final en la cancha de San Lorenzo, gimnasia 1, San Lorenzo 0, a los 15 del segundo tiempo de cabeza, Ibáñez el gol para el tripero en el nuevo gasómetro. Relató Pablo Vary, comentó Sebastián, el profe coche, fútbol, pasión de multitudes. Terminó el partido, lo viviste por Rivadavia, pasión de multitudes.